Tiritas para este corazón partido Tiritas para este corazón partido Y ya lo ves, que no hay dos sin tres, que la vida va y viene y que no se detiene Y que se yo Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos Que en tu habitación nunca sale el sol, existe el tiempo y el dolor Llévame si quieres a perder a ningún destino, sin ningún porqué Ya lo sé, que corazón que no ve, es corazón que no siente O corazón que te miente, amor Pero sabes que lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor Por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir ¿Para qué curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca me abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Y llenará de primaveras este enero, y bajará la luna para mis juguemos Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partido? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partido? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca me abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero, y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero, y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus ilusiones? ¿Quién me va a dar su corazón partido para romper el mundo? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a pedir que nunca le amargone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llegará de mi madre a sus terrenos? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime, 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 dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar mis emociones? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón partido?